Soy su fan número uno, esto lo dijo en Twitter las fanáticas de Vival, algunas no lo tomaron muy bien, obviamente otras sí. Y pero es decir la novia. Y bueno, pero las fanáticas dicen, no, nosotras estamos de hace años, queridas. Claro, la cura. Vos llegás ahora y sos la número uno. Llegó la china a su hora y las fanáticas dijeron no. Bueno, y quiero contarles que la relación de la china con la hija de David Vival, excelente. Ah, no sabía yo que tenía una hija. Sí, tiene una hija, una hija, acá la vemos en la foto, y la china entre bambalinas ahí detrás del escenario. Justamente en uno de los shows de David, cuidando la nena, sacándole fotos, impresionante.